Ejercicios de fortalecimiento con pesas para frenar la pérdida de masa muscular con la edad. Si quieres conservar tus músculos, no olvides ejercitarlos. Y la situación empeora si llevas una vida sedentaria. Tu cuerpo llega a perder un promedio de medio kilogramo de masa muscular por cada año. Y a esta pérdida se le llama sarcopenia. Pero puedes frenar este deterioro con ejercicios para fortalecer los músculos con pesas o bandas elásticas. Se recomienda realizar estos ejercicios de dos a tres veces a la semana. Para esta rutina solo necesitamos un par de pesas o botellas con agua del peso que tú puedas soportar con tus brazos. Al mismo tiempo que nos estaremos manteniendo en movimiento con nuestro propio cuerpo. Hola, soy Grace de Grace, Vejez Activa y Divertida. Te invito a que te suscribas a mi canal y dale un clic a la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Bueno, pues pasemos a ejercitarnos. Hacemos nuestro calentamiento con tres respiraciones. Inhala. Exhala. Vuelve a inhalar por nariz. Y exhala por la boca. Agitamos nuestras manos, los dedos, para activar la circulación sanguínea y nos permita mover con más facilidad. Vamos, mueve esas manos. Cada ejercicio lo estaremos realizando por 10 repeticiones. Ahora, seguimos moviendo nuestros pies con ligeras pataditas al frente. Tres. Activa esas piernas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Uno. Ahora, volvamos. A continuación. Tres. Y exhala. Vuelve. Tres. Tres. Y tu tolerancia. Tres. 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 Ahora movemos los hombros hacia atrás. Estira esa espalda hacia atrás. Trata de juntar esas paletillas. Seguimos. Elevamos los brazos al frente y ya abrimos y cerramos las manos. Aquí estamos movilizando nuestros dedos. Abre y cierra. Abre y cierra. Ahora trabajamos las muñecas. Hacemos giros hacia atrás. Dentro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Regresa. Ahora seguimos con los brazos al frente y cruzamos de derecha a izquierda. Tres. Por arriba y por abajo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Colocamos nuestras manos sobre la cadera y realizamos giros hacia la izquierda. Aquí estamos movilizando nuestra cadera. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Calienta esa cadera. Calienta esa cadera. Ahora realizamos giros lado contrario. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Recuerda que un buen calentamiento antes de una rutina principal mejorará nuestra actividad. Ocho. Nueve. Diez. Ahora cerramos un poco nuestros pies y elevamos nuestros talones arriba llevando las manos hacia el techo. Tres. Aquí estaremos estirando todo el cuerpo. Arriba. Estira. Vamos. Tú puedes. Calienta todo ese cuerpo. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos. Bajamos los brazos y los colocamos en la cintura. Uno. Y elevamos las piernas alternando. Dos. Como si fuéramos una caminadora. Tres. Derecha. Cuatro. Izquierda. Arriba. Abajo. Continuamos. Continuamos. Vamos. Tú puedes. Actívate. Nueve. Diez. Abrimos un poco más nuestras piernas y flexionamos las rodillas. Coloca tus manos sobre las rodillas para no lastimarte. Ahora flexiona y estira. Vamos. Cuatro. Aquí estaremos trabajando nuestras piernas y principalmente nuestras rodillas. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Muévete. Actívate. Diez. Cambiamos y giramos nuestros tobillos hacia afuera. Iniciamos por el lado derecho. Uno. Y giramos hacia afuera. Uno. Tres. Recuerda que cada ejercicio lo estemos haciendo por diez repeticiones. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos del lado izquierdo y giramos el pie hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y ya hemos terminado nuestro calentamiento. Y ya estamos calientitos para la rutina principal. Iniciamos nuestra rutina principal. Todos los ejercicios los estaremos realizando por un minuto. Toma tus botellas o tus pesas. Y el peso ideal sería el que tú puedas soportar con tus brazos. Te recomiendo iniciar con poco peso e ir aumentando cada vez más hasta que tú puedas seleccionar el más adecuado. Iniciamos moviéndonos de un lado al otro. De izquierda a derecha. Y ya estamos movilizando nuestras piernas y a la vez fortaleciendo nuestros brazos. Haceres. Y ya estamos movilizando nuestros brazos. Y ya estamos movilizando tus brazos. Derecha. bíceps ahora elevamos los brazos hacia la altura de las axilas, sube y baja, sube, baja, sube, baja y así nos mantenemos por un minuto. Vamos, vamos, actívate, ahora lleva los brazos lateralmente baja y sube y baja y sube. Conforme al envejecimiento, nosotros vamos perdiendo medio kilo de masa corporal por cada año. Derecha, izquierda y al mismo tiempo que vamos perdiendo grasa. Ahora elevamos hacia el techo y regresamos las botellas a la altura de los hombros. Esta rutina es un poco lenta para que te puedas mover con facilidad con el peso. Ahora lleva al frente los brazos al mismo tiempo que continuamos lateralmente el paso. Aquí estamos fortaleciendo brazos y parte superior de la espalda. Vamos, vamos, actívate. Tú puedes llevar tu propio ritmo y tu propio peso. Puedes ir más rápido o ir conmigo. Bajamos los brazos, los colocamos lateralmente al cuerpo y ahí giramos realizando pequeños círculos para relajar un poquito los brazos. Vamos, mueve tus brazos ahí, descansa, mantente inhalando y exhalando. Ahora da un paso y lleva lateralmente el peso al frente. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y seguimos hasta concluir un minuto. Vamos, vamos, seguimos elevando las botellas o las pesas a la altura de los hombros. Y bajamos lentamente el lateral. También te recomiendo realizar estos mismos ejercicios sentado en una silla si no puedes permanecer mucho tiempo de pie. Continuamos caminando de lado, subiendo y bajando las botellas. Ahora ahí nos mantenemos caminando ligeramente, descansando, mantenemos inhalación, exhalación. Subimos los brazos, bajamos, inhala, exhala, agita tus manos, descansa los brazos. Y volvemos. Y volvemos a retomar la rutina. Ahora vamos a desplazar la pierna derecha hacia el frente y al mismo tiempo que llevamos las pesas al frente. Cambiamos izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y ahí nos mantenemos hasta completar un minuto. Ahora vamos a desplazar la pierna hacia el frente hacia el lado del brazo. Vamos, activa, trabaja esa pierna, ese muslo. Ahora con el mismo paso llevamos una pierna hacia el frente del mismo lado del brazo. Izquierda, derecha, izquierda. Y así nos mantenemos. Y nos mantenemos un poquito ahí. Ahora flexionamos ligeramente nuestras rodillas y en esa postura subimos y bajamos las pesas a la altura de las axilas. Vamos. Aquí estamos fortaleciendo el muslo y al mismo tiempo fortaleciendo los brazos. Cambiamos. Llevamos al frente la pierna derecha al mismo tiempo que elevamos la pesa al frente. Regresamos. Llevamos. 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 Derecha. Izquierda. Uno. Dos. Manteniendo la misma postura ahora llevamos el brazo hacia arriba. Y aquí estamos trabajando nuestro bíceps. Sigue, sigue. Vamos. Fuerza. Determinación. Por nuestra salud. Vamos. Continuamos. Descansamos. Descansamos un momento. Giramos nuestras pesas. Y ahora continuamos. Y llevamos el pie izquierdo hacia atrás. Al mismo tiempo que levantamos las pesas a la altura de los hombros. Vamos. Seguimos. Descansamos. 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 Cambiamos de pierna. Ahora mandamos la pierna derecha hacia atrás. Realizamos el mismo ejercicio. Continuamos. Seguimos. Continuamos. Ahora, pasamos la pierna izquierda atrás, con el brazo derecho al frente, alternamos, cruzando, vamos, seguimos. Mantente inhalando y exhalando. Ahora, continuamos y abrimos las pesas lateralmente, subimos y bajamos. Estamos trabajando nuestros brazos completos lateralmente. Ahora, da un paso al frente y eleva la pesa hacia el techo, del mismo lado, alternando izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y ahí nos mantenemos. Bajamos los brazos, dejamos un momento las pesas, descansamos. Tomamos un respiro, inhala, exhala, vuelve a inhalar, exhalar. Mueve tus manos, agita tus brazos. Abre y cierra las manos. Damos pequeños giros, pequeñas pataditas al frente y nos mantenemos inhalando y exhalando. Volvemos a retomar las pesas. Ahora, colócate ligeramente con tus piernas flexionadas y lleva las pesas a la altura del pecho lateralmente. Trata de que tu columna esté lo más derecha posible y sube y baja. Subimos. Continuamos. Regresa, descansa unos momentos de la postura. Inhala, exhala y volvemos a retomar la misma postura, pero ahora vamos a llevar. Nuestras pesas hacia atrás para trabajar nuestros tríceps y nuestros biscos al mismo tiempo. Mantente inhalando y exhalando. Recuerda que es completar un minuto. Aquí estamos fortaleciendo los cuádriceps también o los músculos. Regresa. Regresa, da pequeñas pataditas, recupérate y continuamos con las rodillas flexionadas. Llevamos un brazo a la derecha y otro a la izquierda, a la altura de los hombros. Mantén tu mirada al frente. Mantén tu mirada al frente. Hacia atrás las pesas, pero llevándolas del pecho, a la altura del pecho, hacia atrás. Regresa suavemente y muévete en tu lugar. Recupérate. Recupérate. Nuevamente, flexiona y ahora lleva alternando al frente, atrás, al frente, atrás. Y lleva a tu propio ritmo, a tu capacidad. Ahora regresa, recupérate. Mantente ahí inhalando y exhalando. Ahora volvemos a flexionar las rodillas. Y llevamos izquierda y derecha abajo, alternando. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Vamos, actívate, sigue moviendo tus brazos, flexiona tus piernas y regresa. Activa tus piernas. Vamos. Flexionamos nuevamente las piernas y llevamos una y una arriba, alternando. Vamos, continuamos. Ya casi terminamos la rutina. Con los últimos ejercicios. Actívate. Regresa, descansa, mueve tus manos. Y ahí nos mantenemos unos segundos. Flexionamos nuevamente nuestras piernas y llevamos las botellas al frente y hacia atrás. Continuamos. Continuamos. Como verás, aunque el peso de las botellas no es muy alto, de todas maneras se están trabajando los brazos. Seguimos. Seguimos. Regresa. Afloja. Flexiona nuevamente las rodillas. Y ahora vamos a llevar del lado un brazo y volteamos a ver la botella del lado contrario. 1 2 mueve esa cabeza 1 2 este es el último ejercicio de la rutina principal con fuerza, con ganas vamos, regresa y descansa y ya hemos terminado nuestra rutina deja tus botellas mantente ahí en tu lugar suelta esos brazos como si estuvieras nadando para descansarlos descansarlos ahora hacia atrás mueve tus manos, agita tus dedos movemos los pies y estamos listos para pasar a nuestros estiramientos iniciamos nuestros estiramientos para esta parte necesitamos una silla estable y ahí nos movemos en el sitio hacemos pequeños giros movemos nuestros brazos agitamos nuestras manos movemos nuestros dedos movemos las piernas ahí nos mantenemos inhalando y exhalando ahora elevamos hacia el techo el cuello con ayuda de nuestras manos y ahí nos quedamos mantente inhalando y exhalando estira ese cuello hacia el techo inhala exhala y regresa lentamente seguimos seguimos llevamos las manos por detrás de la cabeza cierra los codos y baja la cabeza hacia abajo y quédate ahí y mantente inhalando y exhala aquí estaremos estirando nuestro cuello y parte superior de la espalda regreza lentamente y cambiamos tomamos el brazo y lo cruzamos por el frente de nuestro pecho y ahí estaremos relajando nuestro hombro y nuestra espalda mantente inhalando y exhalando regresa lentamente y cambiamos de brazo lo cruzamos por el frente continuamos relajando el hombro y ahí mantente inhala exhala continuamos regresa lentamente ahora entrelaza tus manos no llévalas al frente estíralas estira esos brazos y ahí mantente estira estirando inhalando y exhalando regresamos y subimos y subimos con la misma postura ahí vamos a estar estirando todos nuestros brazos y parte de nuestra espalda estirate lo más que puedas y mantente inhalando y exhalando regresa lentamente ahora coloca tus manos entrelazadas hacia atrás y estiramos los brazos hacia atrás y sacamos el pecho regresa lentamente regresa lentamente la parte contraria la llevamos hacia atrás en punta y ahí estamos estirando nuestra parte posterior desde la espalda hasta el talón estamos realizando un rico ejercicio de todo el cuerpo regresa lentamente y ahora cambia realizamos el mismo ejercicio estira lleva tu mirada al frente estira tus brazos y ahí mantente regresa lentamente ahora nos ponemos de frente abrimos un poco más ancho de nuestras piernas de la cadera y flexionamos hacia un lado al mismo tiempo que estiramos la parte interna de la pierna contraria regresa lentamente y cambiamos a la pierna contraria vamos tú puedes y hemos terminado nuestros estiramientos regresa cierra ligeramente tus piernas y hemos terminado muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta rutina espero que te haya gustado y sobre todo te sirva para fortalecer principalmente tus brazos y movilizar tus piernas recuerda fortalecer frecuentemente para ir frenando poco a poco esa pérdida que has notado en tu cuerpo y principalmente en tus brazos te invito a que compartas esta rutina con tus amigos o familiares que estén perdiendo masa muscular como parte del proceso de envejecimiento bueno nos veremos en un próximo video bye 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 ¡Gracias!